Esta casa de 4 millones 250 mil dólares Algo bastante malo que le sucedió a Belinda en estos días fue haber terminado su compromiso con el cantante Cristian Odal Para su mala fortuna, Belinda se ha ganado la fama de deudora e interesada Ahora ella está cobrando factura y los señalamientos están a la orden del día Tan es así que la propia Belinda dio a conocer a través de redes sociales que interpondrá acciones legales contra quienes ella considere Se están pasando de la raya Sin embargo, al mismo tiempo se acaban de filtrar unas imágenes de la que al parecer es la mansión de Belinda La expareja de Cristian Odal lleva literalmente toda su vida trabajando y se asegura que nadie le ha regalado nada Ella lo ha dejado muy en claro a través de redes sociales Sin embargo, se acaban de filtrar unas imágenes de su mansión la cual está ubicada en Estados Unidos La actriz que muy pronto va a estrenar una serie con Netflix Parece que en verdad está muy endeudada con el SAT Sin embargo, se dice que ella tiene un as bajo la manga Además de tener un negocio con productos de belleza y salud Debemos de mencionar que Belinda no tiene contrato con ninguna casa disquera Por esta razón se dice que ella ha utilizado a muchísimos hombres para poder solventar sus lujosos gastos Según reportes del programa Chisme en Vivo La mansión que posee Belinda se encuentra en Los Ángeles, California Se dice que esta la adquirió en 2019 Y literalmente es una mansión Y tiene un valor aproximado de nada más y nada menos Que 4 millones 250 mil dólares Sin embargo, como el costo de esta mansión es bastante alto Belinda debe de pagar una gran cantidad de impuestos Los cuales superan los 50 mil dólares anuales Esto por supuesto le debe de traer una gran presión Porque pues obviamente Belinda no tiene un ingreso fijo Y no es como que esté ganando mucho dinero Porque no ha sacado ninguna canción Ni ha grabado ningún disco en los últimos 10 años Algo bastante extraño fue la forma en la que Belinda adquirió esta mansión Ya que varios medios de comunicación aseguran que ya está a su nombre Aparentemente Belinda recibió un préstamo De 3 millones de dólares por parte de una corporación de California Que por cierto no se especifica cuál es Después adquirió otra deuda Por 250 mil dólares Que le dio un grupo financiero El cual tampoco se especifica a qué se dedica Por si esto no fuera suficiente La ciudad de Los Ángeles le cobró a Belinda Impuestos por casi 20 mil dólares Con el objetivo de concederle el derecho de obtener esta mansión Al parecer esta mansión la está rentando en 55 mil dólares al mes Sin embargo se dice que para este preciso momento La mansión está disponible Así que sean peras o sean manzanas Belinda no está recibiendo ni un solo centavo De ninguna parte Porque también se sabe que ya terminó con Cristiano Dal Entonces de qué vivirá ahora la cantante Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye